En este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo hacer una animación en Rock Animator. Así se ve Rock Animator cuando la abrimos. Y estos son los valores por defecto. Yo los voy a dejar como está. 24 fotogramas por segundo al 1920x1080. Si estás animando desde una tablet con Android o un iPad, creas tu nuevo proyecto aquí. Si vamos a la herramienta pincel, podemos empezar a dibujar. Si queremos deshacer un trazo, podemos ir a esta herramienta y vuelve atrás. Esta es la herramienta de goma con la que podemos borrar. Voy a volver al pincel para mostrar más opciones. En este recuadro pueden elegir el color. Fíjense que acá, aunque cambiamos el color, se sigue viendo negro porque estamos en los valores sin luz. Tienen que acá subir y encontrar colores. Aquí está el tamaño del pincel que quieren usar. Si lo ponen muy a la derecha, se hace muy grueso. Y más a la izquierda se hace más delgado. La opacidad también la pueden cambiar, que es como la transparencia. Si lo ponemos en opacidad baja, es como si lo viéramos muy transparente. El Flow lo dejo en 100%. El Spacing lo voy a dejar en 1% y el Smoothing en 0%. El Smoothing es el estabilizador de la línea. Mientras más grande sea el valor, más corrige las vibraciones que pueden haber. Lo malo es que pierde precisión el trazo. Así que a mí no me gusta tanto usarlo. Drawing Front significa que al dibujar nuevos trazos, estos quedan delante. Porque generalmente quieres eso. Si seleccionamos Draw Behind, el trazo queda detrás del anterior. Y esta es la opción para dibujar libre. Las otras son para otras acciones. Por ejemplo, esto es una línea recta. Y estas son distintas formas que pueden hacer. Para hacer un nuevo fotograma y empezar tu animación, tenés que apretar aquí. Estos dibujos van quedando en nuevos fotogramas en la línea de tiempo. La Onion Skin lo que hace es que demuestra dibujos que están más atrás, en este caso. Y si tienes dibujos más adelante, puedes también ver los dibujos que están delante en la línea de tiempo. Pueden checar la animación con Play. Si quieren darle más tiempo a un fotograma, tienen que poner el cursor al final del fotograma y le dan la opción de alargarlo. Si quieres agregar un nuevo dibujo en algún punto de la línea de tiempo, puedes ir al fotograma donde quieres agregarlo. Después ir acá a Split Drawing in the Current Frame y te crea un fotograma vacío donde puedes agregar un dibujo. Si quieres borrar un fotograma del dibujo que sobre, tienes que ir aquí a Delete Drawing. Con la herramienta de lazo, podemos seleccionar el dibujo y escalarlo. Si pones el cursor en la esquina y lo alejas un poquito, te da la opción de rotarlo. También pueden trasladarlo. Si ya llegaron a la transformación que querían, simplemente pueden seleccionar el pincel y seguir dibujando. Si queremos pasar el limpio del pencil que estamos haciendo, podemos crear una nueva capa. Eso se hace acá, donde dice Modify Layers, Add Empty Layer. Y acá nos crea una capa parte limpia, donde podemos dibujar sobre la otra. Para no confundirnos, conviene nombrar las capas. Entonces, a la que tenía antes le voy a poner boceto y la nueva le voy a poner limpio. Si se fijan, la capa que está activada, que es en la que voy a dibujar, tiene el nombre negrita. Así sabemos que estamos dibujando en esa capa. Y el fotograma específico que estamos utilizando está con el color más clarito. Pueden bajarle la opacidad a la capa anterior para que se vea transparente. Voy a elegir un color negro y voy a dibujar en esta nueva capa encima de la anterior. Al pasar el limpio un dibujo, es útil rotar el lienzo. Esto se hace con la herramienta de rotar que está acá. En el iPad se puede hacer usando los dos dedos así. Voy a darle más tiempo a este fotograma para que calce con el de abajo y voy a crear nuevos fotogramas para pasar el limpio al resto. Usando estas mismas herramientas hice la animación para el tutorial. Cuando ya tengamos una animación que nos guste, podemos ir acá a File y le ponemos Export Video. Desde el iPad lo exportas yendo aquí y seleccionando Export Video. Acá le pueden poner el nombre, le dan OK y después lo pueden subir a su computador por Google Drive o Dropbox. En el próximo video les voy a mostrar cómo vectorizar y ponerle colores a esta animación en After Effects. ¡Gracias! ¡Gracias!